En este video vamos a ver cómo buscar un registro que ha sido previamente ingresado. Al hacer clic en buscar registro, usted va a tener varios filtros por los cuales puede buscar un registro. Puede buscar un registro según nombre, según apellido materno o paterno, según fecha de nacimiento, fecha de llegada o número de registro médico. Si desea, a la vez puede buscar un registro agregando múltiples filtros. Por ejemplo, usted solo conoce el apellido paterno y materno, puede agregar el apellido materno y paterno. Como podrán ver, aquí hemos agregado dos filtros, apellido paterno y apellido materno. Si usted conoce el número del registro médico, puede realizar la búsqueda según el filtro número de registro médico. Dentro de operador, tendría que seleccionar igual a y en valor colocar el número del registro médico. Al hacer clic en el verde positivo, va a aparecer dicho récord en un recuadro en la parte inferior. Para ver el récord, tiene que hacer clic en el número de historia clínica. De la misma manera, si desea borrar el récord, lo tendría que hacer buscando el registro y luego borrándole en la sección de aquí. Con eso concluimos este video. Recuerde ir a los próximos videos.